Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, Mariana confiesa que si ha querido salir de Yolo Venturas varias veces Y chicos, también, también aventureros, se viene la nueva ropa de Yolo Ventura La nueva merch de Yolo Ventura Y chicos, Yolo dice que puede salir este año Y también Panda anuncia el nuevo libro de Yolo Venturas para 2023 Y muchas sorpresas masas ¿Alguna vez has pensado en dejar Yolo Venturas? Si, la verdad es que si, si he pensado dejar Yolo Venturas, varias veces Hubo un momento cumbre, como en nuestra historia de Youtube Donde estábamos muy colapsados de trabajo Y ese día, yo me acuerdo que yo dije, ya no puedo más Y yo estaba en la peluquería, y yo me vine de la peluquería llorando así como Yo estaba sacándome el peluquería, tomé la decisión de, ya no puedo más Es que hacíamos stream, hacíamos en la organización, grabábamos Pues los TikTok, no sé qué, los canales independientes O sea, tal vez muy pronto, tal vez pase después, no sé Pero si, si lo he pensado varias veces Yolo Venturas, la mansión de las pesadillas Y Yolo Venturas 2, el misterio del Amazonas Y también se viene el tercero, el cuarto El diseño de la merch de Yolo Venturas Pero es súper secreto y no podemos mostrar spoilers Posiblemente salga en el 2023 o 2024 Y sé que les va a encantar También Aventureros, Yolo pone que se va a tatuar a Leo Messi Así es chicos, Yolo se va a tatuar a Messi en un brazo Y chicos, dice también que vienen nuevos tatuajes Con nombre de suscriptores Y esperemos que algunos de ustedes sea el elegido Así que chicos, compartan el video, suscríbanse Y lo voy a dejar con unos buenos TikTok de Mariana Buenos días, ¿tiene cola loca? Claro que sí